O te quedas o te vas, ya no aguanto Dices que lo pensarás, ya no hay tiempo Siempre pones tú las reglas de nuestra relación Nunca me tomas en cuenta y esta vez te digo no Esta vez conseguiré las reglas de tu juego no Esta vez te pediré amor de tiempo entero Esta vez no escaparé jamás de mí Voy a amarte sin querer hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Para toda la gente de San Luis, Missouri Esta vez no escaparé jamás de mí Voy a amarte sin querer hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Ahí quedó compadre, qué bárbaro, amor de tiempo entero Para la gente de Houston